Hola petardillos, bienvenidos a Clash of Furia, aquí Javirage en el tercer episodio de Beauty by The Legend of the Profits, la manera más rápida de pasarse los niveles. Y en este capítulo os voy a dejar con el tercer nivel que se llama Piloto de Cazas. Esa fuel es un poco caro. Tienes que usar el botón de backup detrás de ti. ¿Qué? ¿Esta cosa? ¡Tienes que estar conmigo! Callame si nunca necesitas ayuda de nuevo. Y la verdad, no tiene ningún, ningún, ningún tipo de dificultad. Solo hay que moverse de arriba a abajo y mantener pulsado para disparar. Fin. Da igual que te peguen disparos, da igual que te choques contra los aviones, da igual todo. Porque la pérdida de corazones va a ser absolutamente insignificante. Y lo vamos a recuperar en cuanto alcancemos una bandera de checkpoint. ¿Vale? O sea que podéis si queréis incluso hasta acá de los quietos en mitad de la pantalla disparando. Es que lo mismo perdéis seis o siete corazones antes de llegar. Ahí está la bandera, ¿ves tú? Lo mismo perdéis seis o siete corazones antes de llegar a la bandera. Esta pantalla es muy sencilla en modo fácil. En los modos siguientes ya empieza a ser muy complicada. De hecho es una de las más complicadas del juego. Pero en modo fácil es nada. Quedarse quieto, disparar, disparar. Y lo único que tiene complicación es lo que viene al final. Así que voy a pasarle un poquito rápido para que no tengáis que tragaros toda la pantalla. Es esto, disparad y ya está. Ahora hay otros checkpoint más para adelante y ya está, no tiene más. Y bueno, aquí viene el boss final de la pantalla, que es el tanque que nos ha persiguido en la pantalla anterior. Lo que pasa es que ahora vuela. Y bueno, os voy a explicar cómo tenéis que pasarlo. La primera vida tenéis que destruir esta metralleta que tenemos delante y la metralleta que tenemos detrás. Lo más sencillo es ponerse enfrente y dispararle a saco. Es un poco complicado dependiendo de cómo le deis a las teclas. Vais a tardar un pelín más o un pelín menos, pero vaya. Si os ponéis cerca, las balas van a llegar ahí a tope. Lo vais a reventar en cero coma. Y la segunda vida es el cañón. Nos ponemos delante del cañón lo máximo que podamos y lo reventamos a balazos. Y se muere bastante rápido también, si mantenemos. Yo es que he mantenido poco, la verdad, porque no soy un crack, ya lo he dicho. Pero vaya, si mantenemos ahí en el cañón, lo reventamos rápido. La tercera vida, entre vida y vida, pues vienen estos aviones, no pasa nada, los matamos, faster. La tercera vida son los lanzacohetes, o sea, los lanzamisiles que tiene aquí abajo. Es un poquito más difícil de darle porque están en línea recta y el tanque se mueve mucho. Pero si mantenemos ahí el avión y los disparos, se acaba con ellos bastante rápido también, ¿vale? Y por último, después de la siguiente oleada de aviones que lanzan misiles. Es los propulsores. Hacemos exactamente igual que los lanzacohetes. Nos quedamos ahí, da igual que el tanque nos pegue, nuestras balas están dando continuamente. Y vamos a matarlo súper rápido. ¡Tú y tu poderes maldita de los propulsores! ¡Mi hermano en el norte de Polo, me va a vencer! Y eso es todo por este nivel, señores. Ya sabéis, si queréis pasaroslo facilito, de arriba a abajo y disparando. O bien quietos en el centro y disparando. O bien, fuego. ¡Fuego!